3x1 fue el resultado del clásico en el que Copetran venció a Disfarma y con el cual se afianza en el primer lugar del grupo B del torneo de la cancha Marte al sumar 4 puntos. Durante el primer tiempo el onceno de Copetran manejó la pelota y anotó los dos primeros tantos, uno en el minuto 21 en los pies de Luis Llanos y el otro en el minuto 43 logrado por John Ulloque, ambos ex jugadores del Bucaramanga y otros equipos de la división profesional. Es una jugada compañero al Guajaro, siempre desborda, tira un centro atrás y tengo la fortuna de llegar a concretar el gol, de todas maneras fue un buen partido, hay que reconocer que nos tocó también un rival muy fuerte. Bueno, el segundo gol ha sido un golazo de Ulloque, un balón que cruzan y en un buen gesto de cabeza concreta el balón y lo mete allá arriba. Para el segundo tiempo Disfarma entró dispuesto a remontar el resultado y en el minuto 7 Miguel Ordóñez en una buena jugada remató de zurda y anotó uno de los mejores goles de la fecha. Una jugada donde recibo de espalda, me dejan voltear, me dan el espacio, hago la diagonal hacia adentro, me dan todo el espacio para pegar y saco el zurdazo y la meto. Sin embargo, Copetrán retomó el control y en una jugada generada por Luis Llanos en el minuto 15, que a criterio del árbitro fue penalti, Edinson Lapulga Pinzón anotó el tercero definitivo. El tercer gol es uno de esos arranques que tengo la oportunidad de hacer y cuando voy a concretar el arquero sale un poco rápido y a decisión del árbitro. El cotejo fue un poco accidentado y cinco jugadores de Copetrán se fueron con amarilla, mientras que por Disfarma solo uno.